Hola a todos, buenas Algo, buenos días, buenas tardes, hola Hoy día vamos a hablar un poco de libros de Go Bueno, como verán estoy fuera de donde normalmente grabo Entonces, no sé cuándo podré subir este video debido a la calidad de internet Pero espero que sea uno de los videos de comienzo del año 2020 Ya, bueno hoy día lo que quiero hablar es de libros de Go Que recomiendo ya como a nivel más general No solo estos libros que tú deberías leer para comenzar a jugar Estos que están en otra lista Que son como los 5 videos para aprender como primeros pasos Sino que ya acá quiero llegar a libros que creo que son probablemente de los mejores que he leído Yo personalmente creo que he leído más de 30 libros Sin contarlos de problemas porque eso es otro tipo Puede ser un poco más alrededor de 40 Pero estos son los que yo recomendaría Voy a hacer dos videos con esto Y este primero son como los 5 libros Si tú me dijeras qué libros debería recomendarle a alguien Creo que siempre serían estos A menos que sean de un nivel muy muy básico Y ahí agregaría otros como los que dije en el video anterior Bueno, para partir Quiero comenzar con un libro que suele ser el que la mayoría de los jugadores dicen Que es uno de los más importantes o los más relevantes para ellos Y esto es Lessons in the Fundamentals of Go Este es un libro de Toshiru Kageyama del 76 Y creo que es uno de estos libros que tú un poco te enamoras del mismo Del libro Tiene distintas secciones con Bueno, con distintas partes de la teoría del juego Todas muy bien explicadas De un modo muy muy ameno Con varios ejemplos Varias situaciones Y creo que se hace no solo de una lectura sencilla Sino que cada vez puedes ir profundizándolo más Este es un libro que jugadores como Aguilar han dicho que se lo han leído múltiples veces en su vida Creo que la última vez que Aguilar lo leyó era Quinto Dan Entonces no es un libro que por condiciones se vaya a algo muy básico Pese a que toca cosas básicas Tiene un capítulo de cosas principales de vida y muerte, por ejemplo Que es algo básico Pero así van escalando Y el nivel de profundidad que puedes llegar va a depender de tu nivel Este libro lo recomiendo a ojos cerrados Creo que es uno de los mejores que he visto en... Bueno, que está en inglés Y a ojos cerrados te lo recomiendo como tu libro de velador Bueno, el segundo libro que quiero recomendar Y este libro es complicado No, perdón Porque no tiene en portada Entonces quiero ir a algo con él Y pronto voy a agrandar esta imagen Este libro es Checkup de Charles Matthews Este libro está en internet De Creative Commons Así que pueden bajarlo, pueden revisarlo Y Checkup es un libro que nos enseñaba mucho de formas Yo sé que con el comienzo de la inteligencia artificial Cada vez le damos menos peso a las formas Yo creo que esto todavía es algo muy útil Para niveles Q Y es un buen modo de empezar a subir tu nivel Entonces Este libro lo que nos entregaba Era la posibilidad de ir agarrando formas Y ir aprendiendo Además tenía probablemente una de las cosas que a mí más me han gustado Voy a ir agrandar esto ahora Que es que El libro Dependiendo de tu nivel Hacía un trabajo de que Tú podías ir leyéndolo Lo agradezco Te podías ir leyéndolo Según Si es la primera vez que lo leíste Según tu nivel Entonces por ejemplo acá dice Bueno, si tú eres 10Q Yo te recomendaría hacer esto Y no en orden Sino que dice En cada capítulo Pueden haber unas zonas Que son más vitales Para tu aprendizaje Ciertas formas Te van a ayudar más Y creo que si tú eres 10Q Solo deberías partir por esto Pero si ya es mejorado Bueno, tal vez en tu segunda lectura Deberías hacer esto otro Ah Pero más adelante Bueno ¿Qué tal si Te fijas en todo? No es un libro que está pensado De leérselo de comienzo a fin Sino que lo que ellos te dicen es Te vamos a enseñar cosas básicas Pero si tú quisieras saber Todo lo que es de un capítulo Lo correcto sería ver El punto 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 Juntos Pero acá te dicen Sí, pero el 1, 4, 1, 5, 1, 6 Es mucho más complejo Para entender Que boca de tigre Si boca de tigre Pese a que es una forma muy similar A boca de perro Está bien que la veas en nivel 1 Pero tal vez boca de perro no ¿El monstruo lagonés? No No, eso veamos la segunda lectura ¿Ya? Y todo eso es muy amigable De que puedes ir aprendiendo Sobre formas Bueno Luego del shape up Vamos a ir a otro de los libros Más antiguos Y más importantes yo creo Que es La dirección de juego Direction of play ¿Ya? Direction of play Es un libro De Direction of play De Déjame Para no equivocarme De Calliwara Takeo Calliwara Del 79 ¿Ya? Este libro También creo que es Uno de los libros Que debería ser parte De cualquier biblioteca ¿Ya? Tal vez hasta podría ir Arriba de este pop Por si caso Yo creo que este Los debí ordenado al revés Dije los 5 No están ordenados Pero uno normalmente Piensa que el 2 El segundo mención Es más importante Bueno Direction of play Es un libro Que Agarra este concepto De dirección de juego Y te entrega Tu primer sabor De como esto debería ser ¿Ya? Entonces Con esto Te va entregando La lógica De Para donde deberías mirar ¿Ya? Va con algunas exageraciones En el libro Pero creo que son Muy buenas para aprender Creo que hay un capítulo Que se llama Segunda jugada Perdido el partido Pero quiere ir A caracterizar esto De cuán importante Es la dirección de juego Creo que es un libro Que te puede ayudar mucho Siendo un jugador Que no 20 Tal vez de un dígito Tal vez de 10 12Q Para ir mejorando Y entender La importancia que tiene Darse cuenta Para donde Está apuntándonos El tablero Que debemos ir ¿Ya? Direction of play De Takeo Kaiwara También es de lectura Muy sencilla Muy agradable ¿Ya? Pero con mucha complejidad Del tema Entonces Yo recomendaría Creo que es otro De los libros de teoría Que todos deberíamos Haber leído Y acá Ya voy a ir Porque creo que Esos tres Sobre todo Lessons Y Direction of play Están en la lista De libros recomendados Casi por cualquier jugador Voy a ir a los últimos dos Que personalmente Son Preferidos míos Y son de la De la serie Elementaria De la serie Yo creo que Esta serie Que se ha ido Tiene Creo que Tengo un libro más Entre De los Siete de la serie Que yo pondría Entre mis Libros Más importantes ¿Ya? Tiene tres de la serie Los dos que me quedan hoy día Y uno más Que va a haber en un segundo día El primero Este soy Este también Lo recomendé Para En mis Vídeos De doble Quedos de doble Dígito Esto es principalmente Porque Aprender TESUYS Conocerlos Que te los Presentes Te digan Hola Acá está el TESUYS Analyst Ahora lo conoces Acá hay algunas Aplicaciones Más adelante Vas a ver Más ejercicios Pero Ahora la tarea Es tuya Creo que es un Modo de empezar A Entrarte Esto Los TESUYS Son súper Importantes Y primero Para poder verlos Para poder conocerlos Para poder jugarlos Bueno Tienes que Conocerlos Recién ahí Vas a poder Verlos en el partido Se van a empezar a ocurrir Ya puede que lo puedas hacer De otro modo Pero Para mí El conocer algo Ponerle nombre Te va a ayudar A empezar A verlo En tus partidos A veces lo vas a ver Y va a ser una pésima idea De jugarlo Pero en otras Si va a empezar a servir Y te va a abrir Un conjunto De jugadas nuevas En tu repertorio Ya TESUYS De Elementario Y Go Series No es el más completo En su tema Hay un diccionario De TESUYS Que creo que es El de Iguamot Voy a buscar bien Y lo voy a dejar En el link En el nombre Pero hay otro Diccionario De TESUYS Que creo que son Dos volúmenes Que es mucho más completo No me acuerdo La otra Ahora Creo que solo leí El primero Pero para mi Este libro Es una buena Pincelada De todos los TESUYS Clásicos Básicos Que vemos En nuestros partidos Y trataría De Si tengo que empezar Bien TESUYS Partir por acá Para cerrar El quinto libro Que quiero hacer mención Es Atacan Defense Este también es De Bueno El anterior De James Davis Con Ichi Gakira Este es de James Davis Yo recuerdo Que cuando yo partí Jugando Dice que mi profesor Fue James Davis Porque no leí Toda la colección Elementativo Series Hay algunos Que no valían Tanto la pena Me di cuenta Con el tiempo Pero Atacan Defense Es uno de los Libros Más Interesantes De medio Juego Ya Al menos en inglés Este libro Nos trataba mucho Del principio De Cuando deberías Atacar Cuando deberías Hacer motares Cuando deberías Ir a un lado Para atacar a otro Cuál es la lógica De atacar Y defender Los grupos En medio Juego Esta es una de las Partes más Complejas De mejorar Más importantes Yo creo que Es compleja Porque no es como Eh Principio de juego Fin de juego Que aprendiendo Harta teoría Y siendo bien aplicado Puedes mejorarla Acaba un poco Tu percepción Un poco Ver algo más allá Empezamos a ver Conceptos Un poco menos claros Y Atacan Defense Nos entrega Nuestro primer acercamiento Bastante práctico Bastante claro Sobre eso Ya Yo lo recomendaría Para Como el libro De cabecilla De medio juego Que debería entrar Y bueno Repito Estos son mis 5 libros Que recomendaría Voy a recomendar 5 más Porque creo que Todos los de este primer video La mayoría Ya los conoce Ya los habrá leído Ya los habrá visto Entonces en el segundo video Voy a poner 5 videos más 5 libros más Que creo que son Importantes De conocer Que pueden ser más interesantes Para todos Bien Bueno Espero que les haya gustado Déjenme un like Y nos vemos en otro video Chau 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 chau